¿Qué es la noche de gala? Estamos haciendo la muestra, pero no significa que terminemos, sino que hasta diciembre nosotros tenemos actividad. Sí adelantamos en este mes de octubre lo que es esta actividad especial, porque bueno, para fin de año hay un montón de eventos y si no, se pisan y queremos disfrutarlo con toda la gente, con todos los abuelos, con todos sus nietos, su familia, con todo. ¿Cómo ha sido el año del área? No, muy intensa, hemos tenido paseos regionales, todos los encuentros de adultos mayores, ya estuvimos en el trébol, ahora vamos, la semana que viene, el viernes, vamos a Venado Tuerto. Al otro día, el sábado 20, vamos a estar en Rosario, en los Juegos Mayores. Después tenemos en noviembre, también como encuentro regional, lo que es San Genaro. Y después también, paseos con los grupos de teatro y inspección corporal, que vamos a ir al Teatro del Círculo. Así que, de acá en adelante, después de la muestra, también tenemos un montón de eventos, incluso en diciembre, la primera semana, el primer jueves de diciembre, vamos a tener la cena de fin de año con todos los talleres también, los 15 talleres gratuitos. Aparte, veíamos muchos profes, mucha gente trabajando para que no solo esta gala, sino todos los talleres durante el año estén funcionando de la mejor manera. Tal cual, porque esta es la nuestra, pero también participamos de otros eventos o actos institucionales, como el 25 de mayo, el 9 de julio. Y ahí también participamos con diferentes talleres, con la gente de Cipea, cuando fue el Día de la Paz. Es decir, cuando nos convocan, estamos, o el Día del Árbol, por ejemplo. Así que, los abuelos están súper activos, siempre. Es importante eso, comentanos cómo se va a desarrollar hoy la gala. Hoy, ahora, va a empezar a las 20 horas, 19.30, estaba citada la gente. Vamos a empezar con folclore, después viene expresión corporal, viene el taller de teatro. Hacemos un pequeño recreo para que, vos viste que ocupamos todo el salón de ASIF, que realmente estamos muy agradecidos, porque hay un montón de gente que colabora, nos brinda su espacio. Van a poder ver todo lo que se trabajó en los talleres solidarios que nosotros tenemos, en el de manualidades en general, recreación, lectura y memoria, origami. Después volvemos otra vez para ver en el escenario lo que resta de gimnasia aeróbica, de canto. Así que, un poquito mostrar para que no se vuelva muy largo el evento. Pero tenemos una horita y media de compartir con los abuelos todo lo que ellos pueden mostrar. Bueno, los abuelos que aún quieran sumarse, ¿están en condiciones de hacerlo? ¿Cómo pueden, obviamente, ir viendo todos los talleres disponibles? Nosotros estamos en punto digital, de lunes a viernes, siempre por la mañana, para que se inscriban. Hay talleres que ya están completos, por una cuestión de espacio físico. Pero bueno, siempre está la inscripción abierta para que cualquier abuelo que quiera arrancar, que alguna vez tenía ganas de cantar, de bailar, pueda acercarse y pueda anotarse a todos nuestros talleres para crear este vínculo con gente de su edad, compartir y seguir aprendiendo. El cuerpo docente que tenemos es extraordinario. Los chicos que dan clases en cada uno de los talleres que tenemos, ponen la camiseta verde, justamente, y salen al juego conteniendo a los abuelos de una forma espectacular. Hay mucho cariño, hay mucho amor. Y eso para nosotros es súper importante, porque en realidad de eso se trata. Es una emoción enorme porque vienen con la familia, porque tienen ganas de mostrar, tienen ganas de jugar, de disfrutar. Lo van a ver ahora con pelucas, con diferentes vestuarios, disfrutando. Aquellos que hicieron todo lo que es manualidades, que estuvieron hasta desde marzo a octubre haciendo trabajos. Es decir, una emoción grande. En lo personal también, pasé un año difícil. Y bueno, llegar hoy a disfrutar con todos ellos, se junta todo para algo súper posible. ¡Gracias! 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 Gracias.